Es difícil ser gordo y vivir Ser gordo está muerto de puta nadie ¿Casadento o puta? Todo el mundo va a casadero Ricky Toso También gordo ¿Ven cómo se fende? Lo quieren A un gordo mío fuera Mierda Es podido porque cuando vives Te tienes que levantar de tu cama Y tienes que ir a bañarte Nosotros también nos lavamos de la cintura para abajo Y es difícil Es difícil porque uno tiene que estar ahí como archivero Buscando la jugada Es complicado, se pierde la comida Cosas raras que te dicen Dicen, el gordo no se puede amarrar las tabas Eso es cierto No, pero el cuerpo es sabio El cuerpo es sabio Te da diabetes Más adelante no vas a necesitar el tabas Lo voy a hacer Y me va a hacer Lo voy 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 a hacer Mi reglón es paja Mi reglón es paja Audita me he pegado mucho con KDLG ¿Saben quién es KDLG? ¿Eh? No KDLG Me encanta KDLG porque me identifico con ella No KDLG me representa a mí Porque mi cama también suena y suena Pero es porque a bien te lo voy a reventar Una de las cosas chéveres de ser gordo Que me hizo conocer muchas cosas Por ejemplo el mostrito El mostrito es el junte del puño a la brasa Con el arroz chauza Eso le inventó un gordo A mí no me gusta creer un mostrito Yo quiero que le diga un monstruo A mí me gusta un buen monstruo de vez en cuando Me encanta Uno que me asuste Uno que me haga decir la frase de toda borracha arrepentida Ah, era un posto de mierda Pero igual me lo comí porque se me embaló Yo recuerdo que de chiquito cuando tenía frío Mi viejo me ponía papel y quedaba debajo de mi ropa para abrigarme ¿Conoces el papel y quedaba, no? Es un papel marrón que se usa para envolver paquetes Tortas Cuerbada Mi viejo agarraba 10 o 15 pliegues grandazos Que envolvíanme solo en la parte de mi cuello Yo en algún momento tuve el cuello en mi vida Fue de puta madre Me volví a mi cabeza Ese es el punto Es jodido ser gordo y ser milenial Yo tengo 26, man Yo soy milenial Y es jodido Porque nosotros estamos todo el día preguntando Mira Estamos todo el día en el celular Estamos todo el día en el celular Y uno tiene que tener los gorditos Y yo estoy escribiendo Me dice Héctor, bajas el tono Y yo escribo Y cualquiera me dice Oye, tus dedos son gordos No me dice Ah, parece que tienes una piña en la boca Es que no te muevas No te hacen mal por ser gordito Yo no fumo Yo no fumo Porque como uno es gordito Yo no necesito fumar para mariarme Yo solamente Yo solamente intento amarrarme las tabas ¡Oh, Dios! Quiero hablarles un poco De los rejuicios que se tienen De la gente gorda Siempre comento de tu pata Que dice Tú debes saber ¿Dónde se come rico? Mentira Estoy gordo Porque como basura Porque como cualquier huevada Tú pome algo en la boca Y lo voy a comer ¿Para qué te vas a mentir? Se dice que un gordo Por ser gordo No tiene frío ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No sé ¿Quién dice eso? No sé Yo me he caído en frío No me he caído en frío Yo me he caído en frío De verdad No me he caído en frío No me he caído en frío Y ese es un mito Que yo quiero desterrar Porque si es así Si un gordo de verdad Y da calor Cuando hay campaña Para friaje en pun En vez de mandar colcha Chapamos a todos los gordos del him Y los mandamos allá Porque no es así No es así No es así